Este es mi sentimiento Para ti ¿Cómo hago compañero Pa' decirle que no he podido olvidar Que por más que lo intente Sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día Sin ver la ciencia desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre Sonreír y no escondir Yo sé que le falté a su amor Tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida Se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir Y hoy quedamos que esto es un absurdo Olvídalo Es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si es preciso lograrle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños Me causé mil heridas Olvídala de oro Sin ganas Atrácala de ti Ya quiero su amor Olvídala de oro Sin ganas Atrácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aun ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala de oro Sin ganas Atrácala de ti Ya quiero su amor Olvídala de oro Olvídala Atrácala de ti Es justo otra ilusión Compañero Que me escuchan Sabrosura 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 Hermano Es tu deber Luchar Para olvidar Así a quien No te quiere A quien Gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor En su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú No le convienes O tal vez Fue que nunca Perdonó Que tú Le hirieras El cariño Mira que tú Jugaste a los amores Cuando no eras Toda en sus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdones Yo a ella La vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Yo estoy Arrepentido Quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo Por ella doy la vida Olvídala Olvídala Mejor Olvídala Arráncala Decir Que hace nuestro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala Decir Que hace nuestro amor Olvídala 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 Arráncala Decir Que hace nuestro amor Olvídala 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 Arráncala Decir Que hace nuestro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala Olvídala 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 Gracias por ver el video